Lluvia, lluvia, deja de mojar, basta, vete, cambia de lugar. Lluvia, lluvia, deja de mojar, basta, vete, cambia de lugar. Lluvia, lluvia, deja de mojar, basta, vete, cambia de lugar. Lluvia, lluvia, deja de mojar, basta, vete, cambia de lugar. Lluvia, lluvia, deja de mojar, basta, vete, cambia de lugar. Lluvia, lluvia, deja de mojar, basta, vete, cambia de lugar. Gracias.